Hola, hoy os traigo una tarta de galletas Oreo sin horno que os va a encantar, es súper fácil y está buenísima Para empezar vamos a abrir las galletas a la mitad y le vamos a quitar el relleno, la crema y la ponemos en un bol Yo he usado unas 30 galletas para el molde que voy a usar que es de 26 centímetros Si tu molde es más grande o más pequeño puedes usar menos Ahora vamos a triturar la parte de las galletas Si en casa no tienes picadora o trituradora, la puedes poner en una bolsa de plástico de las que tienen autocierre Le pasas un rodillo por encima hasta que las tengas bien molidas y listo Ahora ya una vez que tengamos la galleta vamos a reservar 3 o 4 cucharadas soperas para ponerla al final de la tarta por encima Ahora con el resto de la galleta vamos a preparar la base Le vamos a añadir los 70 gramos de mantequilla que habremos derretido en el microondas Y la vamos a mezclar para que se integre bien con la galleta Ya una vez que la tengas bien mezclada la vamos a poner en el molde para la base Como os he comentado es de 26 centímetros el molde y yo le he puesto un papel de horno en la base Para que después me sea mucho más fácil desmoldarlo, yo os lo aconsejo Lo extendemos bien para que tenga el mismo grosor por todas partes Y ahora vamos a meter el molde en la nevera mientras hacemos el relleno de la tarta Que para ello vamos a poner en una olla los 400 mililitros de nata para montar o crema de leche Ponemos también los 200 gramos de queso crema tipo filadelfia Le añadimos 2 cucharadas soperas de azúcar Si te gusta un poquito más dulce le puedes añadir un poco más Para mí con las 2 cucharadas tiene el punto perfecto de azúcar Un vaso de leche Y la crema de las galletas, el relleno de las galletas Ahora todo esto lo tenemos puesto a fuego medio Y con la ayuda de unas varillas o una cuchara de madera Lo vamos a remover bien hasta que quede todo bien mezclado Todo bien integrado Añadimos también media cucharadita de esencia de vainilla Y seguimos mezclando Ahora en un medio vaso de leche aparte Vamos a disolver un sobre de cuajada 10 gramos de cuajada Lo vamos a disolver bien hasta que no tenga ningún grumo Si no consigues la cuajada, no la encuentras Puedes sustituirlo por gelatina Gelatina en hojas Serían sobre unos 15 gramos Y lo que haría sería hidratarla en agua Y una vez que la tuviera bien hidratada La echaríamos directamente en la olla con los demás ingredientes que está ya caliente Hasta que estuviera bien disuelta Lo moveríamos bien hasta que estuviera bien disuelta En este caso, como vamos a usar la cuajada La disolvemos en medio vaso de leche Si vas a usar la gelatina, este paso no lo tendrías que hacer Y ahora ya lo vamos a añadir a la olla Que veis que ya tenemos todos los ingredientes perfectamente mezclados Y ahora ya sin dejar de remover para que no se nos agarre Para que no se nos pegue Lo vamos a tener hasta que comience a hervir Son varios minutos Una vez que rompa a hervir Ya lo tendríamos Veis que ya va cogiendo una textura un poquito más espesa Lo apartamos del fuego Lo dejamos templar 3-4 minutos Sacamos el molde de la nevera Y añadimos el relleno Ahora vamos a dejar enfriar la tarta a temperatura ambiente Y una vez que ya esté fría La vamos a meter en la nevera al menos 4 horas Si la dejas de un día para otro, mejor Ya la podremos desmoldar Veis que ha cuajado perfectamente Y vais a ver la utilidad del papel Vais a ver que es mucho más fácil a la hora de desmoldarla Le ponemos con una espumadera o con una paleta Y tiramos del papel Sale perfectamente Y ahora ya lo que nos quedaría Sería ponerle la galleta que habíamos reservado en el principio Por encima de cobertura Si te gusta decorarla de otra forma Esto ya es a tu gusto Yo le he puesto la galleta molida Y después, antes de servirla He cortado las galletas a la mitad Y las he colocado también por encima Ya veis que es súper fácil Y de verdad que está buenísima La preparas en un momento Y tienes un postre delicioso Espero que esta receta te haya gustado Y ya sabes Puedes dar a me gusta O dejar un comentario debajo del vídeo También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube Nos vemos en la siguiente receta ¡Hasta luego!